El capítulo 1, vamos a estar leyendo del versículo, vamos a estar meditando a partir del versículo 3 en adelante, para que podamos ver las varias razones por qué nuestro Dios y Padre Celestial es bendito. Aquí el apóstol Pablo habla de esas bendiciones que le pertenecen a Dios, y en el versículo 3 dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Uno de los grandes privilegios que nosotros tenemos los cristianos es que nosotros ya somos bendecidos por Dios. Y esas bendiciones, nosotros las hemos recibido porque estamos en Cristo Jesús. Si nosotros vemos el versículo 4, nos dice que esas bendiciones las tenemos según nos escogió en Cristo Jesús, según nos escogió en Él, y nos escogió en Cristo Jesús, antes de la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo. A veces nosotros podemos llegar a pensar, bueno, estoy en la iglesia porque... por milagro. Y a veces hay personas que preguntan, ¿por qué yo estoy en la iglesia? Por milagro, o por alguna casualidad. No, no hay ninguna casualidad porque estamos aquí. La razón principal es porque ya Dios nos ha escogido antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos, para que seamos santos, dice, ir sin mancha delante de Él. Entonces, no hay ninguna casualidad. Es Dios quien ya tenía en su mente de que cada uno de nosotros en lo individual fuéramos parte de las grandes bendiciones de Dios. El versículo 5 dice, en amor. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, de que nosotros habíamos sido predestinados, ¿verdad? Predestinados quiere decir que ya de antemano Dios nos había destinado, ¿verdad? Para ese propósito en el cual ahora nosotros estamos. Entonces, Dios nos predestinó para que nosotros seamos adoptados, hijos de Él. Adoptados porque Dios en un principio ya tenía su pueblo, ¿verdad? El pueblo de Israel. Entonces, nosotros ahora venimos a ser adoptados, pero los hijos adoptados tienen el mismo privilegio que tienen los hijos originales, ¿verdad? Que es el pueblo de Israel. Entonces, pero Dios dice de que había tenido ese propósito de que nosotros seamos hijos adoptados por medio de nuestro Señor Jesucristo, según el puro afecto de la voluntad de Dios, según la voluntad de Dios. Para que nosotros ahora podamos ser hijos de Él. El versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. La razón, ¿por qué? Para alabanza. Cuando nosotros venimos a la iglesia, venimos con ese propósito para alabar a Dios. Cuando nosotros estamos en la casa, también estamos para alabar a Dios. En cualquier lugar donde nosotros nos encontramos, alabamos a Dios, tenemos que alabar a Dios. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros venimos, ahora somos hijos de Dios, para que nosotros le demos siempre la alabanza para Él. Para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, cuando nosotros venimos y alabamos a Dios, en cualquier lugar donde nos encontramos, especialmente en la iglesia, cuando venimos el primer día de la semana o cualquier día de la reunión, Entonces, tenemos que alabar a Dios como a Él lo merece, con lo más profundo de nuestros corazones. A veces, nosotros llegamos a, visitamos iglesias, ustedes creo que también visitan iglesias, en el que ustedes llegan y escuchan la alabanza de los hermanos. Y parece ser que los hermanos no tienen ese deseo, ¿verdad?, de alabar a Dios. Yo creo que aquí, ese deseo de los hermanos, pues está, ¿verdad?, para alabar a Dios. Pero tenemos que hacerlo, ¿verdad?, porque cuando nosotros cantamos un himno de alabanza a Dios, es precisamente porque Dios desea de que cada uno de nosotros lo hagamos de esa manera. ¿Verdad?, dar la gloria a Él y una de las maneras en que nosotros lo hacemos es alabando y glorificando su santo nombre. En ese versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Él nos ha aceptado a nosotros, nos ha aceptado para que nosotros entonces podamos darle a Él esa alabanza. Y hemos dicho de que hemos sido escogidos, ¿verdad?, con ese propósito especial. En el amado también, dice el apóstol Pablo, versículo 11, si nosotros vamos en el versículo 11, y asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En el versículo 11, ¿verdad? En el amado tenemos ahora esa redención, tenemos el perdón de pecados. En el amado nosotros tenemos esa esperanza, dice ese versículo 11. Y continúa el apóstol Pablo diciendo, ¿verdad?, que en el amado Dios hizo sobreabundar su gracia para con nosotros en toda sabiduría y toda inteligencia. Y en el versículo, y si nosotros vamos, 1 Pedro, quiero invitarnos a que vayamos a 1 Pedro, capítulo 1. El apóstol Pedro habla, primeramente el apóstol Pablo dice de que Dios también nos dio a conocer el misterio de la voluntad de él según su beneplácito. Y como él lo había propuesto en sí mismo. Y aquí el apóstol Pedro lo confirma en el capítulo 1, versículo 10. En el capítulo 1 de 1 Pedro, versículo 10, dice, Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esa salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían después de ellos. A eso se les reveló que no para sí, no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora no son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado desde el cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Fíjense bien hermanos, los profetas, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que los profetas, que profetizaron de las cosas que ahora nosotros disfrutamos, que es la bendición que tenemos en Cristo Jesús, anhelaron y desearon ver, ¿verdad? Investigaron quién era la persona y qué tiempo indicaba, el tiempo que indicaba en el cual vendría esa persona. Pero dice que Dios le dijo, no, eso no es para vosotros. Entonces, así le dijo Dios, no es para vosotros, ustedes están administrando estas cosas. Eso es lo que aquí está diciendo el apóstol Pedro. Fíjense bien en el versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba, ¿verdad? En ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las flores que vendrían tras ellos. En el versículo 12, a eso se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas, ¿verdad? No para sí mismo, ¿verdad? Es decir, de que ellos estaban administrando cosas que no le pertenecían o no le perteneció, sino que ahora, ¿verdad? Ellos estaban administrando cosas que no pertenecen a nosotros. Esa es una de las grandes bendiciones que nosotros podemos encontrar en Cristo Jesús. Porque en el pasado, nosotros encontramos a grandes hombres, grandes profetas, ¿verdad? Que si nosotros empezamos a mencionarlo, como Abraham, del cual Hebreos dice, de que era un hombre de fe, ¿verdad? Un hombre de fe. Quizás, si en el tiempo en que nosotros nos encontramos, Dios nos llamara, rehusáramos, en ir a un lugar donde nosotros no conocemos, ¿verdad? Nosotros venimos a ese lugar porque conoce al hermano Jorge. O ustedes vinieron a ese lugar porque conocieron a alguien que vivía aquí. O escucharon de ese lugar anteriormente. Pero cuando Dios llamó a Abraham y le dijo, vete, deja tu tierra, Abraham no sabía para dónde iba. Era un gran hombre, un gran profeta. Y así como Abraham, Noé, cuando Dios le habló a Noé, le dijo, mire, construye un harta porque va a llover. Va a venir un diluvio. La tierra se va a llenar de agua. Noé nunca había visto lluvia en su vida. Pero él creyó. Él creyó a Dios. Entonces era uno de esos grandes profetas que yo considero que Pedro lo está mencionando acá. ¿Ya? Que cuando Dios les habló a ellos y ellos hacían la voluntad de Dios. Pero, ¿qué más nosotros podemos mencionar de los grandes profetas que ustedes recuerdan? ¿Verdad? Podemos mencionar también a Daniel. Un profeta bastante grande también que encontramos en el Antiguo Testamento. que Daniel rehusó comer de las grandes comidas del rey Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque él tenía una fe en Dios de que comiendo legumbres, él iba a estar bien. Iba a mantener la hermosura que demandaba el rey para poder servirlo en su imperio. Entonces, así sucesivamente. Y por eso, si nosotros vemos a estos grandes profetas que ellos estaban administrando, dice, pero lo estaban haciendo no para ellos sino para nosotros. Entonces, veamos qué tan grande nosotros somos ante los ojos de Dios. Cuando nosotros nos comparamos con estos hombres que eran de gran fe y seguían el camino de Dios. Y que la palabra de Dios dice de que cuando ellos estaban y pidieron a Dios, ¿verdad? De que les mostrara a ellos qué persona y qué tiempo, el Señor le dijo no. No para vosotros administráis. Y el apóstol Pedro dice, a esto se le reveló que no para sí mismos sino para nosotros. Administraban. Para nosotros administraban las cosas que ahora o son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Cosas, dice, de las cuales anhelan mirar los ángeles. Es decir, que ni los mismos ángeles tienen este gran privilegio que nosotros ahora tenemos en Cristo Jesús. Entonces, esa es una gran bendición que tenemos en Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice que en Cristo Jesús Dios ha reunido todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Por eso ahí en, si nosotros vamos a Efesios, quiero invitarlos que veamos en Efesios capítulo 17, perdón. Hechos capítulo 17, no Efesios. Hechos capítulo 17. El versículo, vamos a leer el versículo 2. El versículo 2 dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por tres días reposó, discutió con ellos, declarando, exponiendo por medio de las escrituras que Jesús, escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Entonces, por eso el apóstol Pablo aquí está anunciando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando les anuncia de nuestro Señor Jesucristo, entonces está dando a entender a aquellas personas que Jesús había resucitado. Entonces, en Cristo Jesús, nosotros venimos a tener ese gran privilegio, porque en Él se cumple la promesa de Dios de que Él ahora ha muerto por cada uno de nosotros. En Cristo Jesús también tuvimos la herencia, versículo 11, como lo habíamos visto anteriormente en Efesios capítulo 1, versículo 11. Entonces, en Cristo Jesús también tuvimos herencia, habiendo sido predestinados según el designio de su voluntad. Según el designio de su voluntad. Pero dentro de los propósitos de Dios está que también seamos para la alabanza de su gloria. La voluntad de Dios para nosotros, el propósito de Dios para nosotros, nuestro proceder, ¿verdad? Cómo nosotros tenemos que conducirnos ante los ojos de Dios. Es parte también de la alabanza de Dios. Cuando nosotros tratamos de llevar una vida que le agrada a Dios, es para su gloria y para su alabanza. La gloria de Dios, nosotros la manifestamos cuando caminamos de acuerdo a la voluntad de Él para con cada uno de nosotros. Y también nosotros expresamos la gloria de Dios cuando nosotros seguimos teniendo la esperanza, ¿verdad? En Cristo Jesús, cuando nosotros tenemos esa esperanza en Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice, también en Él, el versículo 13. También en Él, habiendo oído la palabra de verdad. También en Él, habiendo oído la palabra de verdad. Es decir, nosotros hemos tenido ese privilegio de oír la palabra de verdad. Porque hay muchas personas, aún en el tiempo en que nosotros vivimos, de que escuchan palabras, pero no son palabras de verdad. ¿Verdad? No son palabras que los llevan a ellos a una vida eterna con Dios. Sino que son palabras que han sido expresadas por hombres o inventadas por hombres. Pero la palabra de Dios dice que la que nosotros hemos recibido hoy es la palabra de verdad. Porque ha sido, es la palabra que Dios ha puesto en la boca de aquellos quienes fueron testigos de nuestro Señor Jesucristo. Que es el Evangelio. Las buenas nuevas de salvación. La palabra que ha descendido desde los cielos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra que nosotros tenemos hoy, descendió desde los cielos porque fue traída por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la palabra que nosotros hemos escuchado. Y por eso, Dios es bendito. También el apóstol Pablo dice, en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 12. En aquel tiempo, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En aquellos tiempos, en tiempos en los cuales no estábamos sin Cristo. ¿Verdad? En esos tiempos, dice el apóstol Pablo, estábamos sin Cristo. Estábamos, dice, alejados de la ciudadanía de Israel. Es decirle que no éramos parte del pueblo de Dios. Y el apóstol Pablo añade y dice, y ajenos a los pactos de las promesas de las cuales nosotros hablábamos en esta mañana. Nosotros, dice, que estábamos ajenos. Es decir, no éramos parte de esa promesa de Dios. No éramos parte del plan de Dios. No éramos parte de la salvación. ¿Verdad? Que Dios originalmente le dio al pueblo de Israel. Y por eso es que el apóstol Pablo dice, ajenos a los pactos de la promesa. Sin esperanza. Sin esperanza. Sin Dios en el mundo. Dice el apóstol Pablo. Es decirle que nosotros, aparte de que éramos ajenos, estábamos sin esperanza. Porque la esperanza verdadera, la esperanza perfecta, solamente la podemos tener en Cristo Jesús. Y si nosotros no estábamos en Cristo Jesús, estábamos sin Cristo en el mundo, entonces tampoco había esperanza. Y el apóstol Pablo lo está confirmando aquí, diciendo que éramos ajenos a todas estas cosas que solamente se pueden encontrar en Cristo Jesús. Ahora, dice el apóstol Pablo en el versículo 13. Ahora, dice el apóstol Pablo en el versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Los que estaban lejos, todos nosotros que estábamos lejos hemos sido hechos cercanos en Cristo Jesús. Es decir que, si en esa noche nosotros tenemos una persona que todavía no es parte, ¿verdad?, del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, todavía está lejos. Lo único que le puede acercar a recibir todas estas bendiciones en Cristo Jesús es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por medio del bautismo para el perdón de sus pecados. Porque en el bautismo es donde nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados y Dios nos limpia y nos acerca a Cristo para poder tener esa esperanza. Así es que si usted en ese día todavía no es parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, no ha encontrado el lavamiento de sus pecados, entonces todavía no es parte, desafortunadamente, porque eso es lo que la Escritura dice, no es parte de, no tiene parte en esos privilegios. La verdad que Dios tiene, pero Dios lo tiene preparado para usted también, así como lo ha tenido preparado para nosotros. Lo único que necesita es venir a la obediencia. Y el apóstol Pablo dice, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido hechos cercanos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ha acercado, pero solamente por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso es muy necesario de que usted pueda venir a la obediencia. Dentro de esos propuestos de Dios, está que también, como habíamos dicho, seamos para su alabanza, que es la voluntad de Dios para nosotros. Hechos cercanos por la sangre de Cristo, de dos pueblos, dice la palabra de Dios, Dios hizo uno solo, de dos pueblos, es decir, el pueblo de Israel y nosotros, y a Dios hizo un solo pueblo. Derribando la pared intermedia que había entre estos dos pueblos. Una pared que se rompió cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, cuando nuestro Señor Jesucristo murió. Pero más cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, cuando Él venció la muerte. Entonces esa pared se derribó. Entonces Dios vino a ser un solo pueblo de dos pueblos que existían. El pueblo, en este caso, podríamos decir, el pueblo de Dios que era Israel y el pueblo que no era la edad de Dios, que somos nosotros los gentiles. Porque ahora ha sido derribado la pared intermedia para poder dar, formar ahora un solo cuerpo, un solo pueblo, que es en Cristo Jesús. Aboliendo en su carne las enemistades. Aboliendo en su carne. En la carne de nuestro Señor Jesucristo han sido abolidas las enemistades que existían. Mediante la cruz. Reconciliándonos con Dios. Y matando, dice el apóstol Pablo, las enemistades. Es decir, de que en Cristo Jesús, ¿verdad? Nosotros también hemos llegado a tener ese gran privilegio de poder, de que Dios haya abolido esas enemistades mediante la cruz para poder reconciliar con Dios a ambos pueblos matando esas enemistades. También el apóstol Pablo dice, que nuestro Señor Jesucristo vino, ¿verdad? Vino y se acercó a nosotros. Vino y se acercó. Es decir, de que el plan de Dios, no solamente lo hizo desde los cielos, sino de que nuestro Señor Jesucristo vino hasta la tierra. Y el escritorio de los hebreos dice que vino y participó con los hombres para que nuestro Señor Jesucristo pudiese llegar a entender, no solamente ver desde los cielos, las debilidades del hombre, las preocupaciones del hombre, lo difícil que es para el hombre, ¿verdad? Estar cerca de Dios. Sino que Jesús vino y participó con los hombres para entender nuestras debilidades. Y cuando nosotros venimos a Cristo, ya de antemano ya sabe cuál es nuestra debilidad. Ya de antemano sabe cuál es nuestro problema. Ya de antemano sabe cuál es nuestra rebeldía. Ya sabe. Dios ya lo sabe. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo vino y se acercó a nosotros y anunció las buenas nuevas de paz a nosotros, que estábamos, a los que estaban lejos y a los que estamos ahora cerca, ¿verdad? A los que están lejos y a los que están cerca. Nosotros que estábamos lejos y el pueblo de Dios que estaba cerca. Jesús vino, ¿verdad? Para poder comprender todos los problemas de los hombres. Por eso, cuando nosotros, hermanos, venimos a Cristo con nuestros problemas, ¿verdad? Ya siendo cristianos, seguimos teniendo problemas y nosotros vamos a Dios en oración y lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él intercede por todos y cada uno de nosotros. Entonces, no hay razón para nosotros los cristianos, cuando tenemos problema, de alejarnos de Dios. Porque Dios conoce nuestro problema. Él ha venido y ha vivido entre nosotros. Él nos comprende, ¿verdad? Y todo eso es para su honra y su gloria. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos problema, no deben de alejarnos de Dios. No deben de alejarnos de nuestro Señor Jesucristo. Al contrario, tiene que acercarnos más porque Él nos comprende. Por eso, nuestro Señor Jesucristo dijo que iba para preparar lugar para nosotros. Pero también la palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesucristo intercede por cada uno de nosotros delante de Dios. Imagínense si Jesús hubiese venido aquí al mundo y que nosotros tuviéramos que pedir a Dios ahora, ¿cómo Jesús hubiese intercedido por nosotros cuando no comprende nuestros problemas? Pero Él ahora ha comprendido nuestros problemas porque Él ha venido cerca de nosotros. Él ha estado cerca de nosotros, aunque todavía no éramos par, no habíamos nacido. Pero ya Cristo vino y nos comprende a todos y cada uno de nosotros. Y todo eso es para la honra y la gloria de Dios. Por lo tanto, hermanos, en esta noche quiero concluir diciendo que aun cuando nosotros tenemos nuestros problemas individuales en nuestras casas, en nuestros trabajos, o problemas a veces que tenemos con algunos hermanos en la iglesia, una de las cosas que tenemos que darnos cuenta es de que nuestro Señor Jesucristo nos comprende y que es necesario que nos acerquemos a Él cada día. De los que nos acerquemos a Él cada día.